En la Ciudad de México, ambos llevamos haciendo cosplay alrededor de dos años Cuando dimos inicio, alrededor de unos cinco meses, seis meses, fue cuando decidimos participar en este evento Y también ha sido lo que nos ha permitido estar el día de hoy en esta hermosa Ciudad de Madrid Y aquí en España pudiendo participar en Expomanga Sí, así como dice Chema, pues ha sido una travesía un poquito rápido para todos nosotros Porque no nos imaginamos que tan rápido iba a pasar así las cosas Yo creo que lo único que nos imaginábamos era que le estábamos haciendo las cosas con cariño Y que de verdad queríamos hacer algo de The Legend of Zelda Que es un videojuego que nosotros amamos con todo el alma Y que queríamos de cierta manera traer a la realidad y poder compartir eso que tanto nos gustaba Yo creo que eso es lo que hacemos todos los cosplayers Traer y compartir algo que tanto nos gusta con todas las personas Y yo creo que de ahí viene realmente la magia del cosplay y todo esto Bueno, también esta es la primera vez que Juan y yo usamos estos dos trajes Después de Japón, es decir, es la primera vez que estos trajes ven la luz desde Japón Y es un honor haber podido traerlos aquí a España y poder compartirlo con ustedes, nuestro trabajo Que la verdad aún nos hace falta mucho por crecer y por aprender Pero ha sido una gran gran alegría poder estar aquí y poder acompañarlos Pero bueno, queremos platicarles un poco más de este proyecto Estamos muy emocionados por hacerlo porque nunca lo habíamos hecho En nuestro país siempre nos habían pedido que habláramos del proyecto The Legend of Zelda La mayor es más que usamos No sé si alguien llegó a ver nuestro performance ¿Alguien vio sinceramente nuestro performance? Gracias, muchas gracias Actualmente, bueno, tenemos nuestro performance que hicimos en la Ciudad de México Que fue este pop-up que hicimos, no sé si lo vieron El de México que fue el video que como que le dio la vuelta al mundo Y que fuimos muy agradecidos por ello Y también tenemos este otro performance que fue el de Japón El de la gran final en Japón Que son bastante, bastante distintos Lo que queremos hoy en día es No solo subimos aquí a platicarles la experiencia Que eso ya lo hicimos el día de ayer Con lo del World Cost Play Summit Pero queremos también contarles un poco a detalle Lo que es la hechura de estos trajes Lo que fue el proceso del performance Y cómo desarrollamos algunas ideas De hecho traemos por aquí algunos de los accesorios que usamos en el performance Para que los puedan ver Y para que los vean como quien dice en acción Sí, como bien mencioné Chema Primero queremos que todos estemos como en la misma sintonía Porque sabemos que muchas personas aún no saben que es el World Cosplay Summit Es algo ya un poquito más para cosplayers Digo, ¿quién sabe lo que es el World Cosplay Summit? Levante la mano, ¿quién lo sabe? Todos los cosplayers, ¿no? Ah, bueno, ahí no trae cosplay Bien, no sabe, ¿verdad? Muy bien Bueno, yo creo que aquí en España el World Cosplay Summit es muy importante, ¿no? La verdad es que en Japón la sede española es una de las más esperadas por los japoneses Es muy competida y sabemos que mucha gente participa La verdad es que el World Cosplay Summit ha crecido muchísimo Y siempre hemos querido poder Habíamos querido poder conocer a los cosplayers españoles Porque inclusive nosotros admiramos mucho a este equipo español Que fue Crispy Chicken y Modoca No sé si la conocen Que fueron en el año 2014, me parece Que ahora son grandes amigas nuestras Y la verdad su trabajo es muy bueno Siempre el cosplay español es buenísimo Digo, ahora veo por qué, porque tienen tiendas maravillosas, ¿verdad? Porque la verdad es que fuimos a las mercerias que tienen Y de verdad, chicos, quedamos impresionados Yo casi quise llorar, digo, sé que es ridículo Pero quise llorar Sí, claro, porque, por ejemplo, cuando vas en México Tienes que hacer 10 botones Y tienes que elegir el menos feo para tu cosplay Pero acá en España tienen Cientos y cientos y cientos de botones diferentes Y solamente son los botones Yo me imagino que otros materiales Digo, ya nos han estado mostrando algunos materiales Muy, muy, muy padres Y muy rápidos de utilizar Que nosotros a lo mejor tardamos mucho Por ejemplo, este traje yo lo bordé todo a mano Y tardé como 3 meses todo bordándolo a mano Junto con las abuelitas que estaban ahí conmigo enseñándome Bueno, bueno, esa es una historia muy graciosa Que, bueno, todo cosplayer ha aprendido algo nuevo Haciendo un cosplay, ¿no? Sí, como aprender que no somos buenos haciendo algo también, ¿no? Pero sobre todo nos hemos dado la tarea de aprender Lo que necesitamos saber para hacer el cosplay que queremos Porque todos tenemos ese cosplay soñado Que parece tan imposible de hacer Y de pronto buscas tutoriales hasta por debajo de las piedras Pues nosotros no buscamos tutoriales, ¿no? Nos pasó que Juan, yo le dije Oye, se vería bien padre el traje del Skull Kid bordado Y creo que se ve bastante bien Sin embargo, no sabíamos ni cómo agarrar una aguja Y allá en nuestra ciudad, en Toluca Hay unas tiendas de telas Que solo hay dos Una se llama Parisina Y da, este... Ya sabes, estos talleres gratuitos, ¿no? Que si compras tu material Te enseñan a cómo usarlo Y pues estaban estos círculos gigantes Que yo antes yo creía Que eran aros de hula hula Pero son aros para bordar Y ahí fue Juan Y dijo, oye, hay clase de bordar Y Juan se metió Pero pues va a su primera clase bien emocionado Ya ves que vas a la primera clase Y vas con tu lunch, ¿no? Y con tu mochila Y ahí va Juan Porque para quien no lo sepa Juan es un poquito más, este... Más inocente, si se puede decir Sí, lo sueño ñoño Sí, es bien ñoño No quiero decirlo, pero es bien ñoño Es súper ñoño Pero ahí se va con su primera clase y todo Y él esperaba ver, pues, gente de su edad Y no, pura señora como de 50 años ahí, ¿no? Él era el único chavo con... Bien puesto con su gorra Con su mochila Y con todo Y era un poquito incómodo Porque también era el único hombre Sí sabes a lo que me refiero, ¿verdad? Bueno, pero el día de hoy Más que platicarles sobre nosotros Sobre qué ha pasado Les queremos mostrar muchas cosas Que nosotros utilizamos en el performance Nosotros queríamos traer el performance Salón del manga Quería también que lo trajeramos Pero es prácticamente imposible traer el libro Bueno, expo manga Sí, expo manga Quería que lo trajeramos acá Pero ustedes han visto Ustedes han visto perfectamente el performance, ¿no? Sí lo han visto Han visto todos los elementos que tiene, ¿no? Ahora imagínense ¿Alguien ha viajado en avión? Yo creo que sí muchos han viajado en avión aquí, ¿no? Han tratado de meter un cosplay en una maleta Sí ¿Y cuántos han llorado con eso de frustración? De verdad Pero bueno, ahora imagínense Meter todo eso en maletas Pero bueno ¿Quién ha pagado una maleta extra? ¿Y cuánto te dolió la cartera? Totalmente, ¿no? Sí, claro Se ve en 2016 Bueno, no se ve, no se ve, no se ve Igual y nos están trolleando Es un trolleo Gracias ¡No se ve, no se ve, no se ve, no se ve Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque imagínate cuántas personas alrededor del mundo han hecho un performance para quedar seleccionadas y luego ir a la final. Entonces estamos hablando de miles y miles de personas que han hecho ideas y que las han creado para sus performances. Es muy difícil competir contra eso. Es una presión muy, muy, muy grande. ¿Por qué? Pues no saben en lo que se han metido. Es una experiencia muy padre. El World Cosplay Summit es un congreso multicultural que trata de hacer que la cultura pop japonesa llegue a más rincones del mundo por medio del cosplay. Es una experiencia que pues a nosotros nos ha dejado muchísimo, muchísimo. Sabemos que hemos dado también lágrimas, sudor y hasta nuestros dedos en los cosplays ahí todos mal pegados. Pero vale mucho la pena, vale mucho la pena. Ahorita a lo mejor ellos lo sabrán. Al principio empiezas a sufrir mucho porque no sabes cómo vas a hacer ahora tu nuevo performance si es que lo vas a cambiar, si es que vas a cambiar un proyecto. Cuando te llegan muchas cosas a la mente, muchas cosas que quieres hacer, pero Japón te dice, eh, 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 no puedes hacer todo lo que quieras, solamente puedes llevar ciertas cosas con tales dimensiones y en tanto tiempo. Sí, bueno, ahí entra otro reto. Sí, bueno, ahí hablando del World Cosplay Summit, de hecho, nosotros somos muy ñoños. La verdad yo también, lo confieso. Ya, me cacharon. Ya me lo dije. Juan, Juan y yo somos muy ñoños. La verdad es que nosotros era la primera vez que competíamos juntos en un concurso de cosplay de cualquier tipo. Era la primera vez que concursábamos en el World Cosplay Summit en México. Y en cada sede nacional, es decir, cada sede de cada país del World Cosplay Summit tiene completa libertad de crear el modo de selección de su equipo. En México se hace por una eliminatoria regional, estatal y finalmente la nacional. Tal cual como en las Olimpiadas. Antes había una forma de entrar, que era, si no hiciste el selectivo regional y estatal, voy a hacer una entrevista, así, tal cual. A nosotros nos tocó entrar por entrevista. Es decir, el día de la final, un día antes, te decían, preséntate con tu proyecto, vas a hacer una entrevista y hay cinco lugares disponibles para que se queden cinco equipos, ¿no? A nosotros nos tocó entonces, como, ¿alguien ha hecho una entrevista de trabajo? Creo que todos han hecho una entrevista de trabajo. Y la verdad, admitamos, no sabía nada de la empresa hasta que se dieron para la entrevista, ¿no? O también hay gente que le valió y también no estudió nada, ¿verdad? Sí, yo también. Te siento, hermana, te amo. No, la verdad es que siempre, cuando estábamos a punto de decidirnos, dijimos, bueno, vamos a aventarnos con todo, como debe de ser. Y nos aprendimos todo, así, toda la historia del Summit, todos los representantes mexicanos, qué proyectos hicieron, cómo lo hicieron, todo, todo, todo. Inclusive había un rumor, había un rumor, que en la entrevista mexicana te pedían cantar en japonés. Y aprendimos a cantar en japonés. No, no les vamos a cantar. No, no estoy para hacerte reír. Bueno, está bien. No, la verdad es que aprendimos, sobre todo, una canción muy ridícula. ¿Alguien me producen? Sí. Bueno, ahora imagínense, la fiera de Daya y el Skull Kid, solo les voy a dar una pista, la canción acababa así. Entonces, era esta canción de la princesa del príncipe que están ahí con Lobby's an Open Door, se llama en inglés. La aprendimos en japonés, ¿no? Pero bueno, van a decir, bueno, ¿por qué esa canción? Porque también escuchamos el rumor que a una de las entrevistadoras le gustaba Disney. Pero bueno, la cuestión aquí... Nosotros estábamos en todo, estábamos en todo. En todo, en todo. Esto va, ¿por qué? Porque me voy a retrasar un poquito la historia del Summit rápidamente. El Summit surgió en el año 2003, en Japón, en Nagoya. Como un congreso de intercambio multicultural. Ni siquiera empezó como un campeonato. Empezó tal cual, que los pobres dos players que se sacrificaban año con año, para que los llevaran a Japón desde sus países, para convivir allá, pobrecitos, de verdad. No, literal, era por interés. Tú mandabas tu performance, bueno, tu perfil, si quieres decirlo así, porque no era performance. Y ellos te decían, ah, me gustas, tú vienes, tú vienes, tú no, tú vienes. Pero, ¿por qué yo no, maestra? ¿Por qué no? No, la verdad es que realmente era muy distinto. En el año 2005, me parece, se realiza el primer campeonato con cinco equipos. En el 2007 se incorpora México. Les fallo cuando se incorpora España, lo siento. Pero la verdad es que todo esto viene a que la verdadera naturaleza del World Cosplay Summit es que se crea un proyecto que une Japón con su país de origen. Eso es lo que les importa realmente. Es lo que ellos buscan. Japón es un país muy orgulloso de su cultura. Y actualmente han abrazado la cultura pop de donde nace el cosplay. Entonces, esto es muy importante y los competidores muchas veces no lo sabían. Digo, para el equipo español, también, para que lo sepan, para quienes vayan a competir, en Japón son 28 jueces los que te califican. Esos 28 jueces, tú entras a un cuarto, haz de cuenta como aquí, porque siempre he dicho que subirse a este escenario no es nada fácil porque es como cuando la maestra te pone a exponer algo que tú no quieres, ¿no? Frente al grupo y hay unos que hasta están en el celular, otros están hablando y tú estás hablando, 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 y los pobres, y tú así de, por favor, que me traga la tierra. Pero es muy difícil, pero es muy divertido. Y la verdad es que ahí, imagínate, estás en el salón con 28 jueces, te ponen en medio y te dicen, tienes cinco minutos para explicar tu proyecto, vas. Cinco minutos es algo que me tomó tanto tiempo. Cinco minutos. Entonces, es realmente un proceso muy, muy fuerte. Pero todo esto viene de qué? De que es un concurso muy bien pensado. Y aquí viene desde la estrategia de la selección de tu performance y de tu proyecto, ¿no? ¿Alguien ha jugado Majora's Mask? Sí. Vamos a contarles un pequeño secretito de por qué nosotros elegimos este proyecto. Hay muchos motivos por el cual nosotros elegimos este proyecto, pero hay uno muy estratégico y que la verdad ni siquiera sabíamos nosotros. No sabíamos. No, no lo sabíamos. Hasta que investigamos un poco más. Bueno, si no lo sabías, no es estratégico. Solo fue suerte. Bueno, sí, creo que fue un poco de suerte, la verdad. Se las quiso dar de inteligente, ¿verdad? No le queda. Déjame ser. Bueno, que para quien lo sepa, Juan es ingeniero bioquímico, entonces sí, es muy inteligente. Ah. Ok, va. Cuéntale. Bueno, yo les cuento, yo les cuento. Lo que pasó es que nosotros, nuestro proyecto, al irlo estudiando más a fondo, porque la verdad, nos encanta Majora's Mask, a mí lo personal fue mi primer videojuego, lo amé. Lo estudiamos y resulta que tiene muchas, muchas, muchas referencias centroamericanas y suramericanas. La máscara de Majora está basada en una tribu brasileña, más o menos parecido al nombre, Majora, lo pueden buscar en internet, ahí está. La estatuilla principal de esta tribu se parece mucho a la máscara. Y luego resulta que también hay, ¿alguien ha visto el jefe final de Majora's Mask? Majora's Bratz, que aquí se llama la ira de Majora, me parece. Bueno, la ira de Majora está basada tal cual, en un alebrije mexicano que está en el Museo de Alebrijes en la Ciudad de México. Entonces, cuando descubrimos que tenía una conexión mexicana, fue algo increíble. De hecho, quienes vieron el performance, ¿alguien ha visto la fiesta de Día de Muertos que hacen en nuestro país? ¿Sí? ¿Han visto todos los colores que tiene? Nuestro performance era mucho esta idea. ¿Alguien ha visto el libro de la vida? Creo que sí han visto el libro de la vida. Ah, genial, muy bien. Estrellita para ustedes, se la ha ganado. Muy bien. Like. No, la verdad es que cuando descubrimos esto, fue genial. Y quisimos conceptualizar nuestro país hacia ese proyecto. Y fue algo que gustó mucho en Japón. Sí, como bien dice Chema, como les comentaba al principio, de qué se trata el World Cosplay Summit, intercambio multicultural por medio del cosplay. Entonces, esa fue una conexión que nosotros pudimos alcanzar, lograr entre México y Japón. Y que creo que fue una estrellita para nosotros. Hay muchas cosas detrás. Hay muchas cosas que posiblemente no se alcanzan a ver. Yo creo que... Y que a lo mejor y nosotros ni siquiera nos acordamos. Pero siempre ha sido muy, muy, muy divertido el poder llevar un poquito de nuestro país a otros lados. Y más cuando todos hablan español y todos nos podemos entender bien. Bueno, que ahí en Japón era muy divertido, porque hablabas español y era como el lenguaje secreto porque nadie habla español. Entonces, ya sabes, estaban los que no te entienden enfrente y tú podías decir hasta... Ay, yo no creo que vaya a ganar. Hola, buenos días. No, no, no es cierto. Yo no hice eso. Él fue... No, no, no es cierto. No, no, no. Pero a lo que voy a decir que es muy padre, sobre todo compartir. España siempre ha sido como un hermano para México en el World of Space Summit porque somos, hasta antes, ahorita ya no, éramos los únicos equipos que hablaban español. Actualmente se ha incorporado Chile, que ya es otro país que habla español, pues ya seremos tres hermanos, ¿no? Pero la cuestión aquí es de que... Bueno, ¿qué ibas a decir, Pedro? Igual yo creo que seguirá siendo México-España, pero... Sí, siempre es así, siempre es así. Pero bueno, lo que queremos hacer es platicarles un poco más del proyecto, sin embargo, para que también estén todos más familiarizados de lo que les vamos a platicar. ¿Qué les parece si vemos el performance que hicimos en Japón? Para que lo puedan ver. Entonces sería el video número dos, por favor. Este fue el proyecto que presentamos en Japón. Y fue este proyecto. Y les vamos a hablar un poco más de cómo lo hicimos y todos los trucos que realizamos y cómo funciona el escenario. Y es que el equipo de 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 equipo. Y venimos aquí desde muy lejos con la ayuda de todos nuestros amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién lo jugó cuando salió? En el 2000, 2001 me parece O sea, estaba con el Nintendo 64 Ya sé, soy un anciano, no me critiquen Pero la verdad es que eran polígonos O sea, la cara de Link era un triángulo, ¿no? Digo, con un círculo por ahí que se uniera a la mejilla Pero la verdad es que... No, no, no El gráfico no le daba el ancho a la historia Porque la historia de Majora's Mask es increíblemente rica Y sobre todo el fandom se ha encargado de hacerlo muy variado, ¿no? Y nosotros quisimos Oye, ¿por qué no llevarlo más allá? Si el gráfico en aquel entonces estaba Ahorcando al diseño Porque, digo, ¿quién ha visto Hyrule Warriors? ¿Alguien ha visto las ilustraciones? Bueno, los renders del Hyrule Warriors O sea, le puedes ver hasta el barro a Link, de verdad La tiene aquí, ¿eh? Por si tienen curiosidad Pero la verdad, se le ve la textura, las telas Esto es muy cosplayer, yo lo sé Es muy fan cosplayer, lo siento Pero los cosplayers somos así Le encontramos todo El tipo de... Sí, de ropa interior que lleva y todo Se le ve, se le ve Se le transparenta por acá Igual que a mí Pero la verdad Es que se ve todos los detalles O sea, que ya no necesitas romperte la cabeza Para ver que te la vas a comprar Solo buscas una parecida Pero el Majora's Mask no era así Majora's Mask era una plasta de color Que también está muy padre Como el tipo Wind Waker Que es como la versión caricatura Pero nosotros quisimos llevarlo a este nivel Sobre todo porque dijimos Bueno, con Juan Que ustedes no lo logran ver Pero por ejemplo, el Skull Kid ¿Qué es el Skull Kid? A grandes palabras Es como un árbol viviente, ¿no? Digo, que todos saben la leyenda De cómo se hace un Skull Kid, ¿no? Ahí todos Sí, a ver, ¿cómo? ¿Qué niño? Que cuando los niños se van a ver Los que perdidos se convierten en... En Coquiro En Stalfos ¡Tache! ¡Ay! Muy bien Los Stalfos son los adultos, chicos Los niños se convierten en Skull Kids Muy bien Estrellita para ti Diez Like Muy bien No Bueno, los Coquiri también, ¿verdad? Bueno, Tache Nueve, ándale ya Nueve de diez No, no, no